Vamos a arrancar. Te dije recién, hicimos mermelada, mermelada de frutillas, ya está todo listo. Ahora con frutillas, vamos a hacer frutillas, la crema, con crema chantilly, pero diferente. Las vamos a rellenar. Viste que están en oferta y hay unos frutillones terribles, gigantescos. Bueno, vamos a rellenarlos. Te voy a mostrar cómo ahuecar, es fácil, cómo ahuecarlo. Lo rellenamos con chantilly y lo bañamos en chocolate, así como lo estás oyendo, ¿eh? Fácil de hacer. Bombones, no solo aptos para adolescentes, como la comida de dentro de un ratito que vamos a hacer de la mano de Cime, sino también ideales para calabrese. ¿Cuchillito? Sí, porque son bombonazos. No lo digo por cara, ¿no? Sino porque se mete de a nueve. Cortamos la basecita así, con el pedúnculo. Viste que hay una parte que tiene menos sabor, que es la parte blanca. Bueno, vas a meter el cuchillito, espero que se esté viendo bien. Voy a tirar un poco el monitor bien. Vas a meter el cuchillito para adentro, que esté bien afilado y va girando, va girando, sin mucha vuelta, ¿eh? Va girando, va girando, va girando y sale. Si de golpe te tocó una frutilla increíble, que está toda roja por dentro, bueno, esta parte blanca no tiene prácticamente sabor, pero esa parte la reservarías y te haces una mermelada o la metes inclusive en el relleno que te voy a mostrar ahora, que es una pava. ¿Se vio bien cómo se abrió? Eso tenés que hacer vos en tu casa. Entonces, ahora con qué le voy a... Ahora le saco un poquito más. ¿Con qué vamos a rellenar? Con una crema chantilly. Acordate, crema chantilly siempre es la crema batida con de 10 a 20% de azúcar. Yo ya la batí, ya la puse adentro de una manga para rellenarlo fácil. Voy a cortar la manga. Acordate, ¿eh? 100 gramos de crema, por ejemplo, 10 gramos, 20 gramos máximo de azúcar. Eso es crema chantilly. Tenés esto así, y así, y rellenás. De abajo para afuera. Ahí, cara. Pero mira qué barba, qué glorioso. Astillas son ricas, pero vamos a ir un poquito más allá. Sí, señor. Ideal para bañarlas en chocolate, dales una horita de freezer. Así como están, yo las pongo así boca abajo y le doy una horita de freezer para que estén más frías y para que se bañen mucho más rápido. Ahí viene el freezer. Ellas están prácticamente como congeladas. Exactamente. Una hora de freezer con el relleno de la crema adentro. Con el relleno adentro. Acá hay relleno otro. Es muy que viola. ¿Te gusta? Me encanta. Bueno, me encanta. Frutillas con crema, pero absolutamente... Diferente. Diferente. Bueno, vamos a bañarlas. Va a bañarlas. Baño de repostería, un buen baño de repostería. Derretidito. Acordate, son todas opciones que te damos, como siempre en Cocineros Argentinos, en momentos en los que tenés la fruta en su esplendor. Oferta de frutilla. Hagamos mermelada y hagamos una cantidad de recetas en base a frutilla, que es lo que hay. Toma, señorita. Hola, Danita. ¿Cómo va? Bien, todo bien. Muy bien, sí. Estas salieron del freezer recién. Una hora, máximo dos horas de freezer. Y así como están, ya que se empezaron a congelar, bravo el freezer este, ¿eh? No es necesario que congelen, ¿eh? Con que estén frías es suficiente. Ahí tenés la cremita. Adentro, gala. Adentro. Inmisión. Que se sambullan. Vamos a aladar en el chocolate. No me quiero pasar. Lo sacás bien. Epa, venga, mi amor. Sacás, escurrís un poco el exceso de chocolate. Nadie quisiera escurrirlo, ¿no? Pero un poquito así. Y lo pones boca abajo, así. O sea, con la base en contacto. Paradita de nuevo. En un papel manteca está perfecto. Si no, en un plástico, una bolsa de plástico, lo que sea. Si no tenés papel manteca, como te dije recién, bolsita de plástico. Perfecto. Mirá que, como está, viste que rápido que cambió el brillo del chocolate. Como está en congelado el frutillo, y el chocolate ya se seca, se opaca. Exactamente. Otra opción, cara, es solamente la base para que veas que estás comiendo frutillas. Uy, Dios. Qué bueno. ¡Oh! Marmita querida. Con un mirado de crema, dices Juan. Sí, claro, marmita, pero la crema está adentro. Qué lindo. Mirá que bien. Eso es todo. Muy bien. Ya está. Me parece bárbaro. Genial. Sí, permiso, con la abresión. Sí, sí, sí. Le voy a entrar a uno. Tranquilamente, pero... Tranquilamente.